hola hola mi gente bella espero que estén todos bien y súper saludables lo que tenemos para hoy es esto mira que te voy a enseñar a preparar esto que está aquí que son unas panas en escabeche yo la acompañe con un bacalaito si usted quiere saber cómo yo hago estas panas en escabeche ven para acá que te voy a enseñar aquí lo que hice fue que monde la pana ve la pique en pedacitos y le quite lo que es esta parte de adentro que rápido se oxida y ahora vamos a retirar la corteza o la cascarita de la pana lo que hice fue que en una olla la vamos a poner a hervir le echas sal rosada a gusto la sal que prefiera y la ponemos a hervir hasta que estén suavecitas y para que la pana no se nos oxide ver la que no se nos ponga negra yo lo que hice hace que le eche un poquitito un chorrito de leche para que así no se nos oxide la pana y para hacer el escabeche vamos a estar utilizando aceite de oliva agregamos una cucharadita de ajo y también le vamos a estar agregando pimientos aceituna cilantro cebolla y cilantro y lo vamos agregando y agregamos también vinagre a gusto y aquí así ya está hecho el escabeche mira qué cosita más rica si tiene hojita de laurel también le puedes agregar y aquí ya la pana está hecha está suavecita ve ahora lo que vamos a hacer es agregarle el escabeche a esta rica pana si mira agregamos este rico escabeche que ya hicimos el aceitito mira qué cosita más rica le agregamos aquí por todo el platito mira qué cosita más rica y ahora lo vamos a mover para que coja el gusto de el escabeche esta la vamos a dejar reposar por algunos cinco minutitos para que absorba todo ese rico sabor y así quedó estas panitas en escabeche mi gente créanme que quedaron súper súper deliciosas espero que como siempre este vídeo le haya gustado y no olvide entrar a mis redes sociales como tu rinconcito dulce en instagram facebook youtube y ahora también en tiktok y como siempre digo que tengan todos una rica y deliciosa vida mira esto